Prepárate para un viaje introspectivo y liberador. En este episodio, te embarcarás en un fascinante viaje hacia el control de tu mente y el dominio sobre tus pensamientos más intrusivos. Exploraremos el arte ancestral de detener los pensamientos negativos que inundan tu mente y perturban tu paz interior. A través de técnicas probadas y sabias enseñanzas, aprenderás a desterrar esas preocupaciones y dudas que te afligen, abriendo paso a una mente clara y serena. Antes de sumergirnos en las estrategias prácticas para domar tu mente, te adentraré en una reflexión. Hacemos una interrupción que cambiara tu vida por completo. Hemos creado la mejor guía de internet jamás antes vista, en donde revelamos secretos de sabiduría para curar problemas de la vida y enfermedades que ni los médicos, psicólogos, psiquiatras y especialistas logran curar. Esta guía contiene soluciones a enfermedades como ansiedad, depresión, insomnio, pérdida de memoria. Junto con esto aquí te revelamos todos los remedios ancestrales que nadie conoce y son capaces de curar cualquier tipo de problema. Esta es la mejor guía también para quien busca solución a problemas con encontrar la felicidad con sus relaciones, para aprender a atraer dinero, riqueza y bienestar de la forma correcta. Solo estará disponible por unos días. Pero eso no es todo. Estará disponible solo para las personas que en verdad quieran cambiar y sepan aprovechar oportunidades por el ridículo precio de 5 dólares. Eso es igual a 90 pesos mexicanos. Si en verdad te valoras, no pierdas esta oportunidad. Es un formato digital PDF que podrás leer en cualquier momento. El link de comprar lo obtienes en descripción o comentarios. La información profunda sobre la naturaleza de los pensamientos y su impacto en tu vida diaria. Esta exploración te proporcionará una base sólida para comprender la importancia de controlar tus procesos mentales. Luego, te guiaré paso a paso a través de técnicas efectivas respaldadas por la sabiduría ancestral, permitiéndote despejar el camino hacia la calma interior y la claridad mental. Este viaje de autodescubrimiento y transformación te brindará las herramientas necesarias para cultivar una mente más positiva y resiliente. No es necesario que veas este video. Puedes disfrutar de este conocimiento en formato de audiolibro o podcast. Sin embargo, te invito a que te sumerjas completamente en este viaje hacia la paz mental, acompañándonos hasta el final para asimilar completamente las enseñanzas que aquí se comparten. Comencemos juntos este viaje hacia el dominio de tu propia mente. No olvides suscribirte y dejar tu apoyo si encuentras útiles estas técnicas para tu bienestar emocional. Los pensamientos sucios son aquellos pensamientos intrusivos, negativos o no deseados, que surgen en la mente y pueden causar malestar emocional, ansiedad o incomodidad. Estos pensamientos pueden variar en naturaleza y contenido, pero comúnmente implican ideas inapropiadas, críticas hacia uno mismo o hacia otros, preocupaciones excesivas, obsesiones o imágenes perturbadoras. Se pueden deber a una variedad de factores, incluyendo patrones de pensamiento condicionados. Patrones de pensamiento condicionados pueden arraigarse profundamente en nuestra psique a medida que transitamos por la vida. Estos son como senderos trazados en la mente, surcados por la repetición constante de ciertos pensamientos o respuestas mentales automáticas. Pueden surgir de experiencias pasadas, interacciones sociales, influencias culturales o incluso de nuestras propias percepciones distorsionadas del mundo que nos rodea. Estos patrones, a menudo inconscientes, moldean la forma en que interpretamos eventos, personas y situaciones y pueden manifestarse en forma de pensamientos negativos recurrentes. La familiaridad de estos senderos mentales puede hacer que sea fácil caer en ellos, alimentando así un ciclo continuo de pensamientos no deseados que afectan nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Experiencias pasadas Las experiencias pasadas, especialmente las traumáticas o negativas, tienen el poder de dejar una huella profunda en nuestra mente y en nuestro ser. Estas experiencias pueden resonar en lo más profundo de nuestra psique, generando pensamientos recurrentes que nos transportan de vuelta a esos momentos dolorosos o angustiantes. Como cicatrices invisibles, estas vivencias pueden tejerse en el tejido de nuestro ser, influyendo en la forma en que percibimos el mundo, y a nosotros mismos. Los recuerdos dolorosos pueden manifestarse en nuestra mente como imágenes vívidas, sonidos o sensaciones, creando un eco constante de emociones y pensamientos que pueden ser difíciles de sacudir. Estos pensamientos recurrentes pueden surgir en momentos de vulnerabilidad o estrés, recordándonos el dolor pasado y manteniendo viva la herida emocional. Aprender a procesar y sanar estas experiencias es crucial para liberarnos del peso del pasado y encontrar la paz interior. Ansiedad y estrés. La ansiedad y el estrés actúan como desencadenantes poderosos que pueden intensificar la aparición de pensamientos negativos o intrusivos. Cuando nos encontramos en estados de ansiedad o estrés, nuestro cerebro entra en un modo de alerta, preparado para detectar posibles amenazas o peligros. En este estado de hiperactividad mental, es más probable que nuestra mente se vuelva hacia preocupaciones y pensamientos negativos, ya que busca identificar y resolver cualquier problema potencial. Este estado de alerta constante puede llevar a una rumiación excesiva sobre situaciones pasadas o futuras, así como a la anticipación de eventos negativos. Los pensamientos intrusivos pueden manifestarse como escenarios catastróficos, autocrítica severa o preocupaciones persistentes, contribuyendo así a un ciclo de ansiedad y estrés aún mayor. La activación del sistema de alerta del cerebro durante periodos de ansiedad y estrés puede dificultar el control consciente de nuestros pensamientos, ya que estamos más propensos a ser dominados por respuestas automáticas y emocionales. Por lo tanto, aprender estrategias efectivas para gestionar la ansiedad y el estrés es fundamental para reducir la frecuencia e intensidad de los pensamientos negativos, promoviendo así una mayor calma mental y bienestar emocional. Creencias limitantes Las creencias limitantes son como lentes a través de las cuales percibimos el mundo que nos rodea y, lo que es más importante, cómo nos vemos a nosotros mismos. Estas creencias arraigadas, a menudo formadas a lo largo de nuestras vidas, a partir de experiencias, influencias culturales o interacciones sociales, moldean nuestra percepción de quiénes somos, qué podemos lograr y cómo nos relacionamos con los demás. Cuando estas creencias son negativas o limitantes, pueden actuar como filtros distorsionadores que coloreen nuestra interpretación de los eventos y generen pensamientos autocríticos o derrotistas. Por ejemplo, si alguien tiene la creencia limitante de no soy lo suficientemente bueno, es probable que interprete cualquier situación que refuerce esta creencia como una confirmación de su propia falta de valía. Estas creencias pueden convertirse en profecías autocumplidas, ya que afectan nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, influyendo en nuestras acciones y decisiones. Los pensamientos negativos que surgen de estas creencias limitantes pueden reforzar el ciclo de autodesvalorización y contribuir a una baja autoestima y autoconfianza. Reconocer y desafiar estas creencias limitantes es esencial para liberarnos de su influencia y cultivar una perspectiva más positiva y realista de nosotros mismos y nuestras capacidades. Al cuestionar estas creencias, podemos abrir la puerta a nuevas posibilidades y liberarnos del peso de las expectativas autoimpuestas, permitiéndonos crecer y desarrollarnos de manera más plena y auténtica. Trastornos mentales En algunos casos, los pensamientos sucios pueden ser síntomas de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, TOC u otros trastornos relacionados. Es crucial comprender que la presencia de pensamientos sucios no refleja la bondad o la salud de una persona. Estos pensamientos son parte de la complejidad inherente a la experiencia humana y son compartidos por muchos individuos en diversos grados. No obstante, la manera en que gestionamos y respondemos a estos pensamientos puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar mental y emocional. Aprender a manejar los pensamientos sucios de manera efectiva no sólo implica reconocer su naturaleza común y natural, sino también cultivar habilidades y estrategias para abordarlos de manera constructiva. Esto puede implicar aprender a cuestionar la validez de estos pensamientos, desarrollar técnicas de autoaceptación y compasión, así como buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Al adquirir estas habilidades y recursos, podemos fortalecer nuestra capacidad para enfrentar los desafíos emocionales y mejorar nuestra resiliencia ante la adversidad. En última instancia, el proceso de aprender a manejar los pensamientos sucios puede servir como un viaje hacia un mayor autoconocimiento, crecimiento personal y bienestar integral. Los pensamientos sucios pueden tener un impacto significativo en varios aspectos de nuestra vida. Salud mental. La salud mental es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general y los pensamientos negativos recurrentes pueden ejercer un impacto significativo en esta área de nuestras vidas. Cuando permitimos que estos pensamientos se arraiguen y se reproduzcan en nuestra mente, corremos el riesgo de desencadenar o agravar una serie de problemas de salud mental. Uno de los trastornos más comúnmente asociados con los pensamientos negativos es la depresión. La depresión puede ser una experiencia abrumadora y debilitante, caracterizada por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en las actividades diarias. Los pensamientos negativos recurrentes pueden contribuir a este estado emocional al alimentar un ciclo de rumiación depresiva donde nos quedamos atrapados en patrones de pensamiento autocrítico y autodesvaloración. A medida que estos pensamientos se intensifican, nuestra autoestima puede sufrir y puede resultar difícil encontrar alegría o sentido en la vida. Además de la depresión, los pensamientos negativos también están estrechamente relacionados con la ansiedad. La ansiedad puede manifestarse de diversas formas, desde preocupaciones excesivas y miedo irracional hasta ataques de pánico paralizantes. Los pensamientos negativos recurrentes pueden alimentar estos síntomas al generar escenarios catastróficos o preocupaciones obsesivas sobre el futuro. Esta anticipación constante de peligros imaginarios puede mantenernos en un estado de alerta constante, agotando nuestros recursos mentales y emocionales y contribuyendo a un ciclo de ansiedad crónica. El estrés crónico es otra consecuencia común de los pensamientos negativos recurrentes. Cuando nos encontramos constantemente atrapados en pensamientos de preocupación, duda o autocrítica, nuestro cuerpo puede reaccionar como si estuviera constantemente bajo amenaza. Esto desencadena una respuesta de lucha o huida en el sistema nervioso, que puede tener efectos negativos en nuestra salud física y mental a largo plazo. El estrés crónico se ha relacionado con una variedad de problemas de salud que van desde enfermedades cardíacas hasta trastornos digestivos y trastornos del sueño. Más allá de estos trastornos específicos, los pensamientos negativos recurrentes pueden tener un impacto más amplio en nuestra salud mental al afectar nuestra autoimagen y nuestra percepción del mundo que nos rodea. Cuando nos acostumbramos a ver el mundo a través de un filtro de negatividad, es más probable que interpretemos las situaciones de manera pesimista y distorsionada. Esto puede afectar nuestras relaciones interpersonales, nuestra capacidad para enfrentar desafíos y nuestra capacidad para encontrar significado y propósito en la vida. Los pensamientos negativos recurrentes pueden ejercer un poderoso efecto en nuestra salud mental, contribuyendo al desarrollo o exacerbación de una serie de problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y el estrés crónico. Es crucial reconocer la importancia de abordar estos pensamientos de manera efectiva para proteger y promover nuestra salud mental y emocional a largo plazo. Esto puede implicar aprender a identificar y cuestionar los pensamientos negativos automáticos, practicar la autoaceptación y la autocompasión y buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Al hacerlo, podemos cultivar una mente más positiva y resiliente, fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con calma y claridad. Relaciones interpersonales Los pensamientos sucios no solo afectan nuestra relación con nosotros mismos, sino que también tienen un impacto significativo en nuestras interacciones con los demás. Cuando permitimos que estos pensamientos negativos se apoderen de nuestra mente, pueden socavar nuestra capacidad para establecer y mantener relaciones saludables y significativas. Uno de los principales problemas que surgen en nuestras relaciones interpersonales debido a los pensamientos sucios es la autocrítica excesiva. Cuando nos criticamos constantemente a nosotros mismos y nos sentimos deficientes o indignos, es difícil mostrar genuinidad y confianza en nuestras interacciones con los demás. Esta autocrítica puede alimentar sentimientos de inseguridad y ansiedad social, haciendo que nos retraigamos o nos sintamos incómodos al expresar nuestras opiniones o emociones. Como resultado, nuestras relaciones pueden verse obstaculizadas por una falta de autenticidad y una incapacidad para conectar verdaderamente con los demás. Además, los pensamientos de inferioridad también pueden desempeñar un papel importante en la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando nos vemos a nosotros mismos como inferiores o menos valiosos que los demás, es probable que adoptemos un papel pasivo o sumiso en nuestras relaciones, permitiendo que otros tomen el control o nos traten con falta de respeto. Esta dinámica puede conducir a relaciones desequilibradas y poco saludables, donde nos sentimos constantemente subestimados o ignorados. Otro factor que afecta nuestras relaciones interpersonales es la preocupación constante por lo que otros piensan de nosotros. Cuando estamos obsesionados con la imagen que proyectamos o tememos el rechazo o la crítica de los demás, es difícil ser auténticos y vulnerables en nuestras interacciones. Esto puede llevarnos a adoptar una máscara o a ocultar nuestras verdaderas emociones y pensamientos, impidiendo así una conexión genuina y significativa con los demás. Los pensamientos sucios pueden erosionar la calidad de nuestras relaciones interpersonales al socavar nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra capacidad para relacionarnos de manera auténtica y genuina con los demás. Es importante reconocer cómo estos pensamientos afectan nuestras interacciones y buscar formas de abordarlos de manera efectiva para promover relaciones más saludables y satisfactorias. Esto puede implicar practicar la autoaceptación y la autocompasión, desafiar pensamientos negativos automáticos y aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones. Al hacerlo, podemos cultivar conexiones más profundas y significativas con los demás, enriqueciendo así nuestra vida interpersonal y emocional. Toma de decisiones La toma de decisiones es un proceso fundamental en la vida y los pensamientos negativos pueden ejercer una influencia significativa en este proceso, afectando nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y efectivas. Cuando permitimos que los pensamientos negativos distorsionen nuestra percepción de la realidad, corremos el riesgo de tomar decisiones basadas en el miedo, la duda o la autocrítica, en lugar de en información objetiva y racional. Una forma en que los pensamientos negativos pueden afectar nuestra toma de decisiones es al hacer que anticipemos resultados negativos de manera excesiva. Cuando estamos atrapados en patrones de pensamiento pesimistas, es más probable que nos enfoquemos en lo que podría salir mal en lugar de considerar todas las posibilidades, tanto positivas como negativas. Esta tendencia a magnificar los riesgos y minimizar las oportunidades puede llevarnos a evitar tomar decisiones difíciles o arriesgadas, incluso cuando podrían ser beneficiosas para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Además, los pensamientos negativos pueden llevarnos a subestimar nuestras propias habilidades y recursos. Cuando nos vemos a nosotros mismos a través de un prisma negativo, es fácil perder de vista nuestras fortalezas y capacidades y sentirnos inseguros o incompetentes al enfrentar desafíos. Esta falta de confianza en nosotros mismos puede llevarnos a evitar tomar decisiones importantes o a conformarnos con opciones menos satisfactorias, limitando así nuestro potencial de crecimiento y desarrollo. Estos patrones de pensamiento negativo pueden actuar como barreras que obstaculizan nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y efectivas. Para contrarrestar estos efectos negativos, es importante ser conscientes de cómo los pensamientos negativos influyen en nuestro proceso de toma de decisiones y aprender a desafiar y refutar estos pensamientos distorsionados. Al cultivar una mentalidad más positiva y realista, podemos fortalecer nuestra capacidad para tomar decisiones que reflejen nuestros valores, metas y aspiraciones y nos acerquen a una vida más plena y satisfactoria. Calidad de vida La calidad La calidad de vida es el resultado de diversos factores que influyen en nuestro bienestar físico, emocional y social. Los pensamientos sucios, al ser persistentes y perjudiciales, pueden tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida en general. Una de las formas en que los pensamientos sucios pueden afectar nuestra calidad de vida es al interferir con nuestro disfrute de las actividades diarias. Cuando nuestra mente está constantemente inundada de pensamientos negativos, es difícil estar presentes y disfrutar plenamente de las experiencias cotidianas. Nos volvemos menos capaces de apreciar los pequeños momentos de alegría y gratitud, lo que puede llevarnos a sentirnos insatisfechos o desconectados de la vida en general. Además, los pensamientos sucios pueden disminuir nuestra motivación y energía. Cuando estamos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos y autocríticos, es difícil encontrar la motivación para perseguir nuestras metas y aspiraciones. Nos sentimos desanimados y desalentados, lo que puede llevarnos a procrastinar o abandonar actividades que antes nos traían alegría y satisfacción. Esta falta de motivación y energía puede tener un impacto negativo en nuestra productividad y sentido de logro, afectando así nuestra calidad de vida en general. Por último, los pensamientos sucios pueden dificultar nuestra capacidad para encontrar sentido y satisfacción en la vida. Cuando nuestra mente está dominada por pensamientos negativos y autocríticos, es difícil sentirnos satisfechos o realizados. Nos volvemos más propensos a cuestionar nuestro propósito y valía, lo que puede llevarnos a sentirnos vacíos o sin dirección. Esta falta de sentido puede contribuir a sentimientos de desesperanza y desesperación, afectando nuestra percepción de la vida en general. La presencia constante de pensamientos sucios puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida en general. Pueden interferir con nuestro disfrute de las actividades diarias, disminuir nuestra motivación y energía y dificultar nuestra capacidad para encontrar sentido y satisfacción en la vida. Es importante reconocer cómo estos pensamientos afectan nuestra calidad de vida y buscar formas de abordarlos de manera efectiva para promover un mayor bienestar emocional y vitalidad en todas las áreas de nuestra vida. Esto puede implicar aprender a identificar y cuestionar los pensamientos negativos automáticos, practicar la autoaceptación y la autocompasión y buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Al hacerlo, podemos cultivar una vida más plena y satisfactoria, llena de significado, propósito y conexión con los demás. Autoconcepto El autoconcepto o la imagen que tenemos de nosotros mismos es fundamental para nuestra salud emocional y bienestar general. Sin embargo, los pensamientos sucios pueden ejercer una influencia poderosa sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos, lo que puede tener consecuencias significativas en nuestra vida diaria. Los pensamientos sucios tienen el potencial de moldear nuestra percepción de nosotros mismos de manera negativa o distorsionada. Cuando permitimos que estos pensamientos negativos se arraiguen en nuestra mente, corremos el riesgo de internalizar una imagen de nosotros mismos que no refleja nuestra verdadera valía o potencial. Podemos comenzar a creer en las críticas autocríticas y las dudas que surgen en nuestra mente y a verlas como una verdad absoluta sobre quienes somos. Esta internalización de una imagen negativa o distorsionada de nosotros mismos puede tener graves repercusiones en nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. Podemos empezar a sentirnos carentes de valía o inadecuados, lo que puede minar nuestra confianza en nuestras habilidades y nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas y aspiraciones. Nos volvemos menos propensos a perseguir nuestros sueños y ambiciones y más propensos a conformarnos con menos de lo que merecemos. Además, esta sensación de falta de valía o inadecuación puede afectar nuestra capacidad para relacionarnos con los demás de manera saludable y satisfactoria. Podemos sentirnos inseguros en nuestras interacciones sociales, temerosos de ser juzgados o rechazados por los demás. Esto puede dificultar nuestra capacidad para establecer y mantener relaciones significativas. Lo que puede tener un impacto negativo en nuestra calidad de vida y bienestar emocional. Los pensamientos sucios pueden tener un impacto profundo en nuestro autoconcepto, llevándonos a internalizar una imagen negativa o distorsionada de nosotros mismos. Esto puede minar nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos, afectando nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas y aspiraciones y dificultando nuestra capacidad para relacionarnos con los demás de manera saludable y satisfactoria. Es importante reconocer cómo estos pensamientos afectan nuestra percepción de nosotros mismos y buscar formas de abordarlos de manera efectiva para promover un autoconcepto más positivo y saludable. Esto puede implicar desafiar pensamientos negativos automáticos, practicar la autoaceptación y la autocompasión y buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Al hacerlo, podemos cultivar una imagen más precisa y compasiva de nosotros mismos, promoviendo así un mayor bienestar emocional y una vida más plena y satisfactoria. Los pensamientos sucios pueden ejercer un impacto significativo y multifacético en varios aspectos de nuestra vida, desde nuestra salud mental hasta nuestras relaciones interpersonales, nuestra toma de decisiones, nuestra calidad de vida y nuestro autoconcepto. Estos pensamientos negativos pueden tejerse en el tejido mismo de nuestra existencia, afectando tanto nuestro bienestar emocional como nuestra vitalidad diaria. Es esencial reconocer la profundidad del impacto que estos pensamientos pueden tener y abordarlos de manera efectiva. Al desafiar estos patrones de pensamiento negativos y aprender a gestionarlos de manera saludable, podemos mitigar su influencia perjudicial y promover un mayor bienestar emocional en todas las áreas de nuestra vida. Esto puede implicar practicar la autoaceptación y la autocompasión, aprender habilidades de afrontamiento efectivas, buscar apoyo profesional cuando sea necesario y cultivar una mentalidad más positiva y realista. Al hacerlo, podemos liberarnos del peso de los pensamientos sucios y abrir el camino hacia una vida más plena, satisfactoria y llena y llena de significado. Al centrarnos en el cuidado de nuestra salud mental y emocional, podemos cultivar relaciones más saludables, tomar decisiones más informadas y disfrutar de una mayor calidad de vida en general. En última instancia, abordar estos pensamientos negativos nos permite vivir con más autenticidad, alegría y resiliencia, permitiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial y encontrar una mayor felicidad y realización en nuestro camino por la vida. La naturaleza de los pensamientos es fascinante y compleja, ya que son la manifestación más íntima de nuestra conciencia. Son como la corriente subterránea que alimenta el río de nuestra experiencia cotidiana, dando forma a nuestra percepción del mundo y a nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Los pensamientos son una herramienta poderosa y versátil. Nos permiten planificar, imaginar, reflexionar y comunicarnos. Son la fuente de nuestras ideas más creativas y de nuestras soluciones más innovadoras. Sin embargo, también pueden ser una fuente de sufrimiento y confusión cuando nos aferramos a pensamientos negativos, autocríticos o distorsionados. El impacto de los pensamientos en nuestra vida diaria es profundo y omnipresente. Influyen en nuestras emociones, en nuestras acciones y en nuestras relaciones. Un solo pensamiento puede desencadenar una cascada de reacciones emocionales, afectando nuestro estado de ánimo, nuestra energía y nuestra percepción del mundo que nos rodea. Es importante recordar que los pensamientos no son la realidad en sí misma, sino simplemente interpretaciones subjetivas de la realidad. A menudo, nuestros pensamientos están teñidos por nuestras experiencias pasadas, nuestros miedos y nuestras expectativas, lo que puede distorsionar nuestra percepción de la verdad objetiva. Por lo tanto, es crucial cultivar la conciencia y el discernimiento en relación con nuestros pensamientos. Esto implica observar nuestros pensamientos con curiosidad y compasión, sin identificarnos con ellos ni juzgarlos. Al hacerlo, podemos desarrollar una mayor capacidad para cuestionar y desafiar los pensamientos negativos, liberándonos así del ciclo de sufrimiento que pueden generar. Además, es importante recordar que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a nuestros pensamientos. Aunque no siempre podemos controlar los pensamientos que surgen en nuestra mente, sí podemos elegir cómo nos relacionamos con ellos y cómo decidimos actuar en consecuencia. Al cultivar una mentalidad de aceptación y resiliencia, podemos aprender a navegar por el flujo constante de pensamientos que atraviesan nuestra mente sin quedar atrapados en ellos ni permitir que dicten nuestra experiencia de vida. En última instancia, la naturaleza de los pensamientos y su impacto en nuestra vida diaria nos invita a explorar más profundamente la naturaleza de nuestra propia mente y a cultivar una relación más consciente y armoniosa con nuestros procesos mentales. En este viaje de autodescubrimiento, podemos encontrar una mayor claridad, paz y libertad interior, permitiéndonos vivir con más autenticidad y plenitud en cada momento presente. La importancia de controlar tus procesos mentales radica en el hecho de que tus pensamientos no sólo influyen en tu estado de ánimo y comportamiento, sino que también pueden dar forma a tu realidad y determinar la calidad de tu vida en general. Aquí hay algunas razones fundamentales para comprender y controlar tus procesos mentales. impacto en la salud mental. Los pensamientos negativos y autocríticos pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. Controlar tus procesos mentales te permite identificar y desafiar los pensamientos negativos antes de que afecten tu bienestar emocional. Gestión del estrés. Los pensamientos recurrentes de preocupación y miedo pueden desencadenar respuestas de estrés en el cuerpo, lo que puede tener efectos negativos en la salud física y emocional a largo plazo. Al controlar tus procesos mentales puedes reducir el estrés y promover una mayor sensación de calma y equilibrio. Toma de decisiones informadas. Los pensamientos distorsionados pueden afectar tu capacidad para tomar decisiones informadas y efectivas. Al controlar tus procesos mentales puedes mejorar tu capacidad para evaluar situaciones de manera objetiva y tomar decisiones que te lleven más cerca de tus metas y aspiraciones. Mejora de las relaciones interpersonales. Los pensamientos negativos pueden afectar tu percepción de ti mismo y de los demás, lo que puede dificultar tus relaciones interpersonales. Controlar tus procesos mentales te permite mantener una actitud más positiva y compasiva hacia ti mismo y hacia los demás, lo que puede fortalecer tus vínculos y promover una comunicación más efectiva. Bienestar general. La calidad de tus pensamientos influye directamente en tu calidad de vida en general. Controlar tus procesos mentales te ayuda a cultivar una mentalidad más positiva y resiliente, lo que puede aumentar tu satisfacción y felicidad en todas las áreas de tu vida. Comprender y controlar tus procesos mentales es esencial para promover tu salud mental, gestionar el estrés, tomar decisiones informadas, mejorar tus relaciones interpersonales y aumentar tu bienestar general. Al desarrollar la capacidad de dirigir tus pensamientos de manera consciente y constructiva, puedes empoderarte para vivir una vida más plena, satisfactoria y significativa. La sabiduría Zen ofrece varias herramientas y prácticas que pueden ayudarte a detener los pensamientos negativos y encontrar paz interior. Meditación Zen La meditación Zen, arraigada en la rica tradición del budismo, Zen emerge como una poderosa herramienta para aquellos que buscan cultivar una mente clara y equilibrada en medio del tumulto de la vida cotidiana. Esta práctica ancestral invita a sumergirse en la profundidad de la experiencia presente, ofreciendo un refugio tranquilo donde la atención plena se convierte en el faro que guía el viaje interior. En el corazón de la meditación, Zen yace el arte de observar los pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Al sentarse en silencio, ya sea en postura de loto o simplemente en una silla, se invita a dirigir la atención hacia la respiración, el ritmo constante que nos conecta con el flujo vital del universo. Aquí, en el suave vaivén de la respiración, se nos brinda la oportunidad de observar los pensamientos que surgen, como nubes pasajeras en el vasto cielo de la conciencia. La práctica consiste en ser testigos de estos pensamientos sin juzgar ni aferrarse a ellos, permitiéndoles fluir como el agua de un arroyo, sin oponer resistencia ni apego. Al adoptar esta actitud de desapego, aprendemos a liberarnos de la tiranía de la mente, donde los pensamientos negativos a menudo encuentran su morada. En este espacio de calma interior, descubrimos la libertad que surge al reconocer que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que los alberga. La meditación Zen nos invita a adentrarnos en el silencio del ser, donde las palabras y los pensamientos se disuelven en la vastedad del momento presente. Aquí, en este santuario de serenidad, encontramos el poder de la presencia pura, que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad y compasión. En cada respiración, en cada momento de quietud, hallamos el regalo de la claridad mental y la paz interior que nos sostiene en nuestro viaje hacia la iluminación. Así, la meditación Zen se convierte en una puerta hacia la autenticidad y la plenitud, guiándonos hacia un estado de ser donde los pensamientos negativos son simplemente nubes pasajeras en el vasto cielo de la conciencia, donde la verdadera esencia del ser brilla con la luminosidad de un sol eterno. En este espacio sagrado de la meditación Zen, encontramos la quietud que trasciende el ruido de la mente y la paz que reside en el corazón de cada ser humano en su búsqueda de la verdad interior. Atención plena, Mindfulness La atención plena o Mindfulness emerge como un faro de claridad en el vasto océano de la experiencia humana, ofreciendo una guía poderosa para navegar los mares agitados de la vida con gracia y serenidad. En la práctica Zen, la atención plena se convierte en un pilar fundamental, una herramienta esencial para cultivar la sabiduría y la compasión en cada momento presente. En su esencia más pura, la atención plena es la capacidad de estar plenamente presente en el momento presente, con una conciencia abierta y receptiva hacia todo lo que surge en nuestro interior y en nuestro entorno. Nos invita a sintonizar con la experiencia presente, sin juzgar ni resistir lo que emerge, sino simplemente observando con aceptación y compasión. En el corazón de la atención plena reside la práctica de observar nuestros pensamientos y emociones con una mirada compasiva y desapegada. Nos permite reconocer los pensamientos negativos que surgen en nuestra mente sin identificarnos con ellos ni dejarnos arrastrar por su corriente. En lugar de reaccionar impulsivamente ante estos pensamientos, la atención plena nos capacita para responder de manera consciente y equilibrada, con claridad y discernimiento. Practicar la atención plena es como cultivar un jardín interior, donde las semillas de la comprensión y la paz florecen en cada respiración consciente. Nos invita a acoger todos los aspectos de nuestra experiencia con amabilidad y apertura, permitiendo que incluso los pensamientos negativos encuentren su lugar en el vasto paisaje de nuestra conciencia. En este espacio de presencia plena, descubrimos la libertad que surge al reconocer que somos mucho más que nuestros pensamientos y emociones. Nos convertimos en testigos serenos de la danza perpetua de la vida, donde cada pensamiento es simplemente una nota en la sinfonía del ser. Así, la atención plena se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándonos hacia la paz y la claridad en cada momento presente. Nos ayuda a liberarnos del sufrimiento innecesario que surge de la identificación con nuestros pensamientos y emociones y nos abre a la belleza y la plenitud de la vida tal como es, aquí y ahora. En este espacio de atención plena encontramos la verdadera libertad y la paz duradera que anhelamos en nuestro viaje hacia la iluminación. Koans, los koans, venerados en la tradición zen como joyas de sabiduría espiritual, representan un camino único hacia la iluminación, desafiando la mente racional y abriendo puertas hacia una comprensión intuitiva más profunda de la realidad. Estas enigmáticas paradojas, cuidadosamente diseñadas para provocar una ruptura en el pensamiento convencional, se convierten en herramientas poderosas para aquellos que buscan trascender los límites de la mente y despertar a una realidad más vasta y expansiva. En su esencia, un koan es mucho más que un simple acertijo o enigma, es una expresión condensada de la verdad última, una ventana hacia la naturaleza misma de la existencia. Cada koan es como una puerta cerrada, esperando ser abierta por aquellos que tienen el coraje y la determinación de aventurarse más allá de los confines de la mente racional. Reflexionar sobre un koan es adentrarse en un territorio desconocido, donde las respuestas convencionales y lógicas no tienen cabida. Al enfrentarse a la aparente paradoja de un koan, la mente racional se ve obligada a rendirse, abriendo así la posibilidad de una comprensión intuitiva que va más allá de las palabras y los conceptos. En el proceso de reflexionar sobre un koan, los pensamientos negativos pueden ser desafiados y transmutados, en una profunda sabiduría interior. La mente, acostumbrada a buscar respuestas y soluciones a través del pensamiento lineal, se ve confrontada con la imposibilidad de resolver el enigma a través de medios convencionales. En este estado de no saber, el practicante se ve obligado a soltar la necesidad de control y certeza, abriéndose así a nuevas perspectivas y posibilidades. Los koans nos invitan a adentrarnos en el misterio de la existencia misma, desafiando nuestras suposiciones y creencias arraigadas. Nos empujan más allá de los límites de la mente condicionada, hacia un estado de apertura y receptividad donde la verdad última puede revelarse por sí misma. Así, los koans se convierten en guías valiosas en nuestro viaje espiritual, recordándonos que la verdad no puede ser capturada por la mente racional, sino que debe ser experimentada directamente a través de la intuición y la experiencia directa. En la contemplación de un koan encontramos el coraje de dejar ir nuestros pensamientos negativos y abrirnos a la posibilidad de una comprensión más profunda y liberadora de la realidad. Práctica del no pensamiento En la práctica del no pensamiento nos sumergimos en la esencia misma de la existencia, liberándonos de las cadenas de la mente condicionada y abrazando la plenitud del momento presente. En la tradición Zen, esta práctica es valorada por su capacidad para llevarnos más allá de los límites de la mente conceptual, permitiéndonos experimentar la realidad tal como es, sin la interferencia del filtro de los pensamientos y las palabras. Practicar el no pensamiento implica soltar la necesidad compulsiva de tener una mente llena de pensamientos, una mente que constantemente busca explicaciones, interpretaciones y significados. En lugar de ello, nos invitamos a simplemente estar presentes en el momento presente, sin juzgar ni analizar, sin aferrarnos ni resistir, simplemente siendo. En este estado de no pensamiento nos sumergimos en la quietud y la serenidad del ser, permitiendo que la mente se aquiete y el corazón se abra a la plenitud del momento presente. Aquí, en este espacio de pura presencia, nos liberamos de la carga de la rumiación mental, encontrando paz en medio del torbellino de la vida cotidiana. La práctica del no pensamiento nos invita a abrazar la simplicidad y la pureza del ser, liberándonos de la tiranía de la mente y encontrando la verdadera libertad que reside en la quietud del momento presente. En este estado de pura presencia, descubrimos la belleza y la plenitud de la vida tal como es, sin necesidad de interpretación o análisis. Así, la práctica del no pensamiento se convierte en un faro de luz en el camino hacia la iluminación, guiándonos hacia la verdad última que trasciende las limitaciones de la mente y nos conecta con la esencia misma de la existencia. En este espacio de no pensamiento, encontramos la paz y la claridad que anhelamos en nuestro viaje espiritual, permitiéndonos experimentar la plenitud del momento presente con total apertura y aceptación. Práctica del silencio La práctica del silencio, venerada en las tradiciones espirituales de todo el mundo, se presenta como un santuario de serenidad en medio del bullicio del mundo moderno. Es una oportunidad para retirarse del constante flujo de estímulos externos y sumergirse en la quietud del ser interior, donde la mente puede encontrar descanso y renovación. Pasar tiempo en silencio nos brinda la oportunidad de calmar el torrente de pensamientos que a menudo inundan nuestra mente. En el silencio, los ruidos externos se desvanecen y nos sumergimos en un océano de calma y serenidad. Es en este espacio de quietud que podemos detener los pensamientos negativos, permitiéndonos encontrar paz en medio del ruido mental. El silencio nos invita a sintonizar con nuestro ser interior, donde reside una profunda sabiduría y serenidad. Al dejar de lado las distracciones externas, nos abrimos a la posibilidad de escuchar la voz suave y tranquila de nuestra intuición, que a menudo se pierde en el bullicio del día a día. En el silencio, encontramos un refugio seguro, donde podemos explorar nuestra propia mente y corazón sin distracciones ni interferencias. Es un espacio sagrado, donde podemos conocernos a nosotros mismos más profundamente y cultivar una conexión más íntima con nuestro ser interior. Al practicar el silencio de manera regular, cultivamos una sensación de paz interior que podemos llevar con nosotros en todas nuestras actividades diarias. Nos ayuda a mantener la calma en medio de las tormentas de la vida y a encontrar un sentido de equilibrio y armonía incluso en los momentos más difíciles. En última instancia, la práctica del silencio nos recuerda la importancia de hacer espacio para la quietud en nuestras vidas ocupadas. nos invita a desconectar del mundo exterior por un momento y a volver a conectar con nuestra propia esencia, donde encontramos la paz que tanto anhelamos en medio del caos del mundo moderno. Práctica del caminar zen La práctica del caminar zen nos invita a transformar cada paso en una expresión de presencia consciente y serenidad. Es una forma de meditación en movimiento que nos permite conectar con nuestro ser interior mientras nos movemos a través del espacio físico. Al caminar en la tradición del caminar zen nos comprometemos a cada paso con plena conciencia y atención plena. No se trata simplemente de llegar a un destino, sino de sumergirse en la experiencia misma del acto de caminar. Cada paso se convierte en una oportunidad para estar presente, para sentir la conexión con la tierra bajo nuestros pies y para sintonizar con el ritmo natural de la respiración y el cuerpo. La práctica del caminar zen implica caminar lentamente, sin prisa ni destino fijo. Cada paso se da con deliberación, con plena conciencia de la sensación de los pies tocando el suelo y el movimiento del cuerpo en el espacio. En este estado de atención plena, la mente se aquietan y los pensamientos se desvanecen, dejando espacio para la claridad y la calma interior. Al caminar zen, encontramos un refugio de paz en medio del ajetreo y el bullicio del mundo moderno. Nos permite desconectar de las preocupaciones y tensiones de la vida cotidiana y encontrar un sentido de equilibrio y armonía en cada paso. Es una oportunidad para encontrar claridad en medio del caos mental y cultivar una sensación de paz interior que podemos llevar con nosotros en todas nuestras actividades. En última instancia, la práctica del caminar zen nos recuerda que la meditación no se limita a sentarse en silencio, sino que puede ser integrada en todas las actividades de la vida diaria. Al caminar conscientemente, encontramos una puerta hacia la presencia plena y la serenidad interior, guiándonos hacia un estado de conexión profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Estas herramientas y prácticas de la sabiduría zen ofrecen un camino valioso para detener los pensamientos negativos y encontrar paz interior en medio del caos del mundo moderno. Sin embargo, es esencial recordar que el camino hacia una mente más tranquila y equilibrada requiere dedicación, práctica regular y paciencia. La transformación interior no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere compromiso y perseverancia. Así como un jardín necesita cuidado constante para florecer, nuestra mente necesita atención regular para encontrar calma y claridad. La práctica regular de estas herramientas zen nos ayuda a desarrollar la habilidad de enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad y compasión. Además, la paciencia juega un papel crucial en este viaje interior. Es fácil desanimarse cuando los resultados no son inmediatos, pero es importante recordar que cada paso en el camino es significativo. Cada momento de práctica nos acerca un poco más a la paz interior que buscamos, incluso si no podemos ver los resultados de inmediato. Al abrazar la práctica regular y la paciencia, cultivamos una base sólida para el crecimiento personal y espiritual. A medida que avanzamos en nuestro viaje, nos volvemos más adeptos a detener los pensamientos negativos y encontrar paz interior en medio de cualquier circunstancia. Con el tiempo, estas prácticas se arraigan en nuestra vida cotidiana, transformando nuestra forma de ser y permitiéndonos vivir con mayor plenitud y serenidad. Por lo tanto, recordemos ser pacientes con nosotros mismos en este viaje y sepamos que cada paso que damos nos acerca un poco más a la paz interior que anhelamos. Con práctica regular y paciencia, podemos cultivar una mente más tranquila y equilibrada que nos permita vivir con mayor alegría y plenitud en cada momento presente. Aquí tienes algunas formas prácticas de aplicar las herramientas de la sabiduría zen en tu día a día para evitar los pensamientos negativos. Meditación matutina La meditación matutina es una poderosa práctica para establecer el tono de tu día y cultivar una mente tranquila y clara. Aquí hay algunas formas de alargar y profundizar esta práctica. Preparación Antes de comenzar tu meditación, tómate un momento para preparar tu espacio y tu mente. Encuentra un lugar tranquilo donde no serás interrumpido y ajusta la iluminación según tus preferencias. Puedes encender una vela o incienso para crear un ambiente sereno. Además, asegúrate de sentarte en una postura cómoda pero alerta, ya sea en una silla o en el suelo con una almohada. Respiración consciente Una vez que estés cómodo, comienza centrándote en tu respiración. Cierra suavemente los ojos y siente el flujo natural de la respiración mientras entra y sale de tu cuerpo. Observa el movimiento del abdomen o el flujo de aire a través de tus fosas nasales. Con cada inhalación y exhalación, permítete relajarte más profundamente en el momento presente. Observación de pensamientos A medida que te sumerges en la práctica, es natural que surjan pensamientos en tu mente. En lugar de luchar contra ellos o tratar de suprimirlos, simplemente obsérvalos con amabilidad y aceptación. Reconoce que los pensamientos son como nubes en el cielo, que vienen y van sin que tengas que hacer nada al respecto. Permítete regresar suavemente a tu respiración cada vez que te encuentres atrapado en el flujo de pensamientos. Exploración sensorial Además de enfocarte en tu respiración, puedes explorar tus otros sentidos durante la meditación matutina. Toma conciencia de los sonidos a tu alrededor, las sensaciones físicas en tu cuerpo y cualquier aroma que percibas. Permítete simplemente ser consciente de la experiencia presente, sin juzgar ni analizar. Gratitud y afirmaciones Antes de concluir tu sesión de meditación, tómate un momento para cultivar sentimientos de gratitud y positividad. Reflexiona sobre las bendiciones en tu vida y agradece por ellas. También puedes repetir afirmaciones positivas o mantras que te ayuden a establecer una mentalidad positiva para el día que tienes por delante. Conclusión suave Cuando estés listo para finalizar tu meditación, hazlo con suavidad y gentileza. Abre lentamente los ojos y lleva tu atención de vuelta al espacio que te rodea. Estira suavemente tu cuerpo y permite que los beneficios de la práctica se filtren en tu día. Al alargar y profundizar tu meditación matutina de esta manera, puedes establecer una base sólida de calma y claridad mental que te acompañará a lo largo del día. Recuerda que la práctica regular es clave para cosechar los beneficios más profundos de la meditación, así que comprometete a dedicar unos minutos cada mañana a nutrir tu bienestar emocional y espiritual. Atención plena durante las actividades diarias. Integrar la atención plena en tus actividades diarias es una forma poderosa de transformar tus rutinas cotidianas en oportunidades para la calma y la claridad mental. Aquí hay algunas formas de alargar y profundizar esta práctica. Intención consciente. Antes de comenzar una actividad, establece una intención consciente para practicar la atención plena. Puedes recordarte a ti mismo que tu objetivo es estar plenamente presente en el momento presente y dejar de lado cualquier preocupación o distracción. Camina con atención plena. Durante tus caminatas diarias, enfoca tu atención en las sensaciones de tus pies tocando el suelo y el movimiento de tu cuerpo. Observa la belleza de tu entorno y sintoniza con la experiencia de estar vivo y en movimiento. Si tu mente comienza a divagar, suavemente trae tu atención de vuelta al acto de caminar. Come conscientemente. Cuando te sientes a comer, hazlo con plena conciencia. Toma tiempo para saborear cada bocado, prestando atención a la textura, el sabor y el aroma de los alimentos. Masticar despacio y realmente disfrutar cada momento de la comida. Deja de lado cualquier distracción, como el teléfono o la televisión, y permítete sumergirte completamente en la experiencia de comer. Lava los platos con atención plena. Transforma la tarea aparentemente mundana de lavar los platos en un ritual de atención plena. Siente el agua tibia en tus manos y observa el movimiento rítmico de lavar y enjuagar los platos. Enfoca tu atención en cada movimiento y permite que la actividad se convierta en una oportunidad para estar plenamente presente. Respira conscientemente. En cualquier momento del día, puedes volver tu atención a tu respiración. Tómate unos momentos para cerrar los ojos y enfocarte en la sensación de tu respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. Observa el ritmo natural de tu respiración y permite que te conecte con el momento presente. Observa tus pensamientos. Durante tus actividades diarias, sé consciente de tus pensamientos sin apegarte a ellos. Reconoce que los pensamientos vienen y van como nubes en el cielo y permite que se disuelvan en la conciencia del momento presente. Si te encuentras atrapado en pensamientos negativos, suavemente dirige tu atención de vuelta a la actividad que estás realizando. Al practicar la atención plena durante tus actividades diarias de esta manera, puedes cultivar una mayor presencia y serenidad en tu vida cotidiana. Recuerda que la práctica regular es clave para cosechar los beneficios más profundos de la atención plena. Así que comprometete a dedicar tiempo cada día para nutrir tu bienestar emocional y espiritual. Reflexión sobre koans. La práctica de reflexionar sobre koans es una forma profunda de explorar las verdades fundamentales de la existencia y abrirnos a nuevas perspectivas en nuestro viaje espiritual. Aquí te ofrezco algunas sugerencias para alargar y enriquecer esta práctica. Elección consciente del koan. En lugar de elegir un koan al azar, tómate un tiempo para seleccionar uno que resuene contigo en un nivel profundo. Puedes explorar diferentes koans y elegir aquellos que te llamen la atención o despierten tu curiosidad. Permítete ser guiado por tu intuición en esta elección. Investigación y comprensión. Antes de comenzar a reflexionar sobre un koan, dedica tiempo a investigar su contexto histórico y su significado en la tradición zen. Lee comentarios de maestro zen sobre el koan y reflexiona sobre cómo ha sido interpretado a lo largo del tiempo. Esta comprensión te ayudará a profundizar en la paradoja del koan y a encontrar nuevas capas de significado en tu reflexión. Práctica de contemplación. Una vez que hayas elegido un koan y comprendido su contexto, tómate un tiempo cada día para reflexionar sobre él. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar solo y sin distracciones y sumérgete en la paradoja del koan. Permítete contemplar sus diferentes aspectos y observa cómo desafía tu mente racional. Diario de reflexión. Mantén un diario de reflexión donde puedas registrar tus pensamientos y observaciones sobre el koan. Anota cualquier insight o comprensión intuitiva que surja durante tu contemplación. Esto te permitirá seguir tu progreso a lo largo del tiempo y ver cómo tu comprensión del koan evoluciona con el tiempo. Diálogo con un mentor espiritual. Si es posible, busca la guía de un mentor espiritual o maestro zen en tu práctica de reflexión sobre koans. Comparte tus reflexiones y preguntas con ellos y busca su orientación en tu viaje. El diálogo abierto y honesto con un mentor puede enriquecer tu comprensión del koan y ofrecerte nuevas perspectivas sobre él. Aplicación en la vida diaria Finalmente, busca formas de aplicar las enseñanzas del koan en tu vida diaria. Observa cómo puedes llevar la sabiduría que has encontrado en tu reflexión sobre el koan a tus interacciones con los demás y a tus decisiones cotidianas. Busca oportunidades para vivir de acuerdo con las enseñanzas del koan y observa cómo transforman tu vida. Al dedicar tiempo cada día a reflexionar sobre koans de esta manera, puedes profundizar en tu comprensión de la naturaleza de la realidad y abrirte a nuevas perspectivas en tu viaje espiritual. Recuerda que la práctica regular y la paciencia son clave para cosechar los beneficios más profundos de la reflexión sobre koans. Así que comprometete a dedicar tiempo y esfuerzo a esta práctica valiosa. Tiempo de silencio El tiempo de silencio es un regalo precioso que podemos ofrecernos a nosotros mismos en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Es un momento sagrado de desconexión del ruido externo y de reconexión con nuestro ser interior más profundo. En este tiempo de silencio nos permitimos simplemente ser. Podemos elegir diferentes formas de practicarlo. Puede ser a través de una sesión de meditación silenciosa donde nos sentamos en quietud y observamos el flujo de nuestros pensamientos sin juzgarlos ni aferrarnos a ellos. O podemos optar por una caminata tranquila en la naturaleza donde nos sumergimos en el ambiente sereno y nos permitimos sentir la conexión con el mundo que nos rodea. Incluso algo tan simple como sentarse en calma durante unos minutos puede ser una forma poderosa de cultivar el silencio interior. Durante este tiempo de silencio tenemos la oportunidad de calmar la mente y encontrar un espacio de paz dentro de nosotros mismos. Es un momento para desconectar de las preocupaciones del mundo exterior y conectarnos más profundamente con nuestra propia esencia. En este espacio de quietud podemos escuchar la voz suave y tranquila de nuestra intuición que a menudo se pierde en el bullicio de la vida cotidiana. El silencio también nos ofrece la oportunidad de recargar nuestras energías y rejuvenecer nuestro espíritu. Es un momento para descansar y revitalizarnos permitiendo que el estrés y la tensión se disuelvan en la serenidad del momento presente. Al hacer espacio para el silencio en nuestras vidas diarias cultivamos una sensación de equilibrio y armonía que nos acompaña en todas nuestras actividades. Caminatas conscientes La práctica de las caminatas conscientes ofrece una oportunidad invaluable para encontrar calma y claridad en medio del ritmo frenético de la vida cotidiana. Es una invitación a desacelerar, a abandonar la prisa y a sumergirse completamente en el momento presente mientras nos movemos de un lugar a otro. Durante una caminata consciente nos invitamos a nosotros mismos a ser plenamente conscientes de cada paso que damos. En lugar de caminar mecánicamente permitimos que cada movimiento sea deliberado y lleno de intención. Prestamos atención plena a las sensaciones en nuestros pies, al contacto con el suelo y al movimiento de nuestro cuerpo a medida que avanzamos. Al centrar nuestra atención en el acto de caminar encontramos un refugio de paz en medio del bullicio del mundo exterior. Las preocupaciones y distracciones de la mente se desvanecen a medida que nos sumergimos en la experiencia sensorial del momento presente. Nos conectamos con el flujo natural de la vida mientras nos movemos a través del espacio encontrando un sentido de armonía y equilibrio en cada paso. La caminata consciente también nos brinda la oportunidad de reconectar con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Al prestar atención a las sensaciones físicas y a las señales que nuestro cuerpo nos envía podemos cultivar una mayor conciencia de nuestra salud y bienestar. Además, al permitir que nuestras emociones surjan y se desvanezcan mientras caminamos, aprendemos a aceptar y abrazar la totalidad de nuestra experiencia humana. Práctica del no pensamiento La práctica del no pensamiento es una puerta hacia la calma y la serenidad en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Es un recordatorio amable de que no siempre necesitamos estar inmersos en el flujo constante de pensamientos y preocupaciones para sentirnos completos. Durante el día podemos permitirnos momentos preciosos de no pensamiento simplemente deteniéndonos y estando presentes en el momento presente. Es una pausa deliberada en la corriente de pensamientos que nos permite desconectar de la actividad mental y sumergirnos en un espacio de paz interior. Para practicar el no pensamiento podemos encontrar un lugar tranquilo donde podamos sentarnos cómodamente o simplemente cerrar los ojos por un momento donde estemos. Sin ningún objetivo en mente permitimos que nuestra mente se aquiete naturalmente dejando de lado cualquier preocupación o pensamiento que pueda surgir. Es en estos momentos de no pensamiento donde encontramos una sensación de calma profunda y serenidad interior. Es un espacio sagrado donde podemos descansar en la presencia pura sin necesidad de hacer nada más. Nos permitimos simplemente ser sin la necesidad de juzgar o analizar nuestra experiencia. Al practicar el no pensamiento regularmente a lo largo del día cultivamos una mayor conciencia del momento presente y una conexión más profunda con nuestro ser interior. Nos recordamos a nosotros mismos que la paz y la plenitud no dependen de la actividad mental constante sino que están siempre disponibles en el espacio de silencio que reside dentro de nosotros mismos. Autocompasión La autocompasión es un acto de amor profundo hacia uno mismo especialmente cuando nos encontramos lidiando con pensamientos negativos. En lugar de juzgarnos o castigarnos por tener estos pensamientos nos permitimos sentir compasión y comprensión hacia nosotros mismos reconociendo que somos humanos y que es natural experimentar una variedad de pensamientos y emociones cuando nos encontramos atrapados en una espiral de pensamientos negativos la autocompasión nos ofrece una salida compasiva en lugar de luchar contra estos pensamientos o intentar suprimirlos nos permitimos sentirlos plenamente reconociendo que son una parte natural de la experiencia humana. Nos recordamos a nosotros mismos que no somos nuestros pensamientos y que estos pensamientos no definen nuestra valía como personas. Cultivar la autocompasión también implica ofrecernos a nosotros mismos el mismo amor y compasión que ofreceríamos a un ser querido en dificultades. Nos tratamos con amabilidad y gentileza reconociendo que merecemos compasión y cuidado especialmente en momentos de sufrimiento emocional. La autocompasión nos permite liberarnos del ciclo de autocrítica y negatividad y nos abre a la posibilidad de crecimiento y sanación. Al practicar la autocompasión aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos con todas nuestras imperfecciones y fallas y nos damos permiso para ser humanos. Recuerda que la autocompasión es una práctica que se cultiva con el tiempo y la paciencia. Puede ser útil recordar que todos pasamos por momentos difíciles y que no estás solo en tus experiencias. Permítete ser amable contigo mismo y recuerda que mereces amor y compasión en todo momento. Al integrar estas prácticas en tu día a día podrás cultivar una mente más tranquila y equilibrada y encontrarás mayor paz interior en tu vida. Recuerda que la consistencia y la paciencia son clave así que sé amable contigo mismo mientras te embarcas en este viaje de crecimiento personal y espiritual. Agradezco sinceramente que hayas dedicado tu tiempo para ver este video. Tus comentarios son valiosos y apreciados así que te invito a compartir tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Si este contenido te ha resultado útil te agradecería enormemente si pudieras darle me gusta y compartirlo con quienes creas que podrían beneficiarse de él. Además si aún no lo has hecho te invito a suscribirte al canal para acceder a más contenido inspirador y educativo en el futuro. Tu apoyo significa mucho y me motiva a seguir compartiendo información que pueda enriquecer tu vida. Gracias de nuevo por tu atención y apoyo continuo.